Hola amigos del canal Curso Tesis, en esta oportunidad les traigo un vídeo para explicarles cómo se presentan y cómo se redacta la discusión de resultados comparándolos con los antecedentes nacionales e internacionales. Entonces, fíjense primero el título que tengo, tabla 15 comparativa de debilidades de la educación en línea. Esto da respuesta a uno de mis objetivos específicos que tiene que ver con analizar las debilidades que los profesores universitarios le otorgan a la educación en línea. Y aquí yo pongo el presente estudio, el que yo realicé, con una encuesta de Fitchy Guild 2009 y Sánchez 2020. Entonces, yo tengo aquí que en la presente investigación los docentes perciben la existencia de tres brechas digitales a nivel de estudiante, brecha acceso, brecha cognitiva, brecha de apropiación. Fitchy Guild no detecta esa brecha, pero la encuesta mexicana de Sánchez encuentra que los docentes perciben la existencia de una brecha digital de acceso y una brecha cognitiva. Aquí hay una comparativa, ¿no? Yo estoy encontrando tres tipos de brechas y el amigo Sánchez encontró dos tipos. Y así, por ejemplo, con otra debilidad que tiene que ver con el cierre de acceso a estructuras físicas. Y Fitchy Guild encontró que la educación en línea requiere infraestructura tecnológica como laboratorio y espacios. Estas dos cosas son similares y no aparecen en la de Sánchez. Entonces, miren como yo redacto. Por ejemplo, en nuestra encuesta y en la de Sánchez 2020, la brecha digital cognitiva y la brecha digital de acceso son factores que obstaculizan la gestión de la educación en línea. Punto seguido, la encuesta de Sánchez 2020, los docentes identificaron una muy baja disponibilidad de computadoras para los estudiantes y carencia, etcétera. Si se fijan, yo hago un esquema bien estructurado, ¿no? Sobre punto A, B, C, D. Lo que yo encuentro, lo que encuentran dos investigadores, ¿no? Dos investigaciones distintas y luego se redacta con un lenguaje académico. Será hasta la próxima.